Se llevaron la vida y nos devolvieron la muerte, pero ahora tendría donde ir a llorar. Aquí está, esta es la imagen del día. El dolor y el alivio después de la incertidumbre se juntaron hoy en la entrega de los restos del coronel Julián Ernesto Guevara. La madre del oficial y su hija de 18 años, que lo vio por última vez cuando tenía 6, tienen ahora un lugar para ir a llorar, como bien lo dijo Ana María.